El proyecto de W. Oruro-Challapata y la F31 ya serán consolidadas por la Administradora Boliviana de Carreteras. Sí, estamos consolidando ya los proyectos que tienen su financiamiento, lo que es la W. Oruro-Challapata en su primer tramo, de lo que es Cruce Vinto hasta Cruce Guanuni, son 19 kilómetros que se va a tener de doble vía. Asimismo, también tenemos el financiamiento de lo que es la Joya Chukichambi y Guayamarca Totora. En estos dos tramos también tenemos el puente Crucero y el puente La Joya. Son estos dos proyectos que se están consolidando. Se ha firmado el convenio intergubernativo el 12 de mayo, a partir del cual tenemos seis meses para lo que es la solicitud del primer desembolso. Se han ido cumpliendo los pasos preliminares, que son la presentación de la ratificación del convenio intergubernativo a través de la Asamblea Legislativa Departamental, que se ha entregado el 1 de agosto a la ABC Nacional. Asimismo, por nuestra parte, nosotros hemos ya consolidado la aprobación o el visto bueno de lo que es los términos de referencia, de lo que es la supervisión, equipo PRP y de la fiscalización. Estas condiciones previas deberían cumplirse antes de los seis meses para solicitar la solicitud del primer desembolso. Y bueno, hasta el momento estamos en plazo y hemos cumplido estos tiempos. Esperemos que a principios del mes de septiembre se pueda ya concluir con este informe inicial y solicitar el primer desembolso. La inversión de la construcción de estas dos carreteras supera los 170 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!